Yo te veo en todas partes, por donde voy caminando, y te veo en todas partes, por donde voy caminando, y es que estoy alucinando, no dejo de recordarte, y es que estoy alucinando, no dejo de recordarte. Está llegando el cielo, el poder acariciarte, no se apaga mi deseo, ni mis ganas de tocarte, no se apaga mi deseo, ni mis ganas de tocarte. Y me encuentro su presencia, cuando canto mis canciones, y me encuentro su presencia.